El signo de negación, representado por el símbolo, es un operador lógico utilizado en lógica y matemáticas para denotar la negación o la negación lógica de una proposición o una expresión. También se conoce como no o no es cierto. Cuando se aplica el signo de negación a una proposición o expresión, el resultado es el opuesto de su valor de verdad original. Si la proposición es verdadera, la negación será falsa, y si la proposición es falsa, la negación será verdadera. Por ejemplo, si tenemos la proposición hace sol, su negación sería no hace sol. Si tenemos la proposición el número 5 es par, su negación sería el número 5 no es par. En lógica booleana, el signo de negación se utiliza para invertir el valor de verdad de una expresión booleana. Si una expresión es verdadera, su negación será falsa, y si una expresión es falsa, su negación será verdadera. Es importante destacar que el signo de negación puede variar ligeramente en su forma de representación, dependiendo del contexto o el sistema formal utilizado, pero en general, se utiliza el símbolo para denotarlo. Para ponerlo podemos mantener pulsado la tecla Alt, y luego sin soltar, introducimos 170. Al soltar la tecla Alt aparecerá el símbolo o signo de negación. Nada más, gracias por la visita.